Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. Sigue los movimientos en torno a la Liga Mexicana de Béisbol y es el caso de dos lanzadores sinaluenses. Por una parte, Roberto Alchufito Zuna, quien recordemos este año estaba buscando equipo en grandes ligas y luego de irse a un showcase en República Dominicana no pudo llegar a algún acuerdo con un equipo y esta vez el equipo de los Diablos Rojos de México anunciaron su contratación vía redes sociales y estará participando en la temporada de 2021 que arranca en este mes de mayo. Por otra parte, Oliver Pérez, que tuvo actuación en grandes ligas en este año con los cintos de Cleveland y luego de ser dado de baja por el propio organización, ahora estará con el equipo de los Toros de Tijuana. Esto se ha convertido en una segunda oportunidad y sobre todo con el caso de Roberto Alchufito Zuna. Hay que recordar que el año pasado se perdió parte de esa temporada 2020 debido a unas molestias en el codo y que refería cirugía del Tommy John, pero esta vez no se hizo la cirugía y es por ello que hay una desconfianza en las organizaciones de grandes ligas por no quererlo contratar debido a ese tema. Oliver Pérez, ya con un recorrido importante en grandes ligas, 19 años en el mejor béisbol del mundo, ahora le da la oportunidad a Toros de Tijuana para que siga jugando y sobre todo teniendo actividad en este año 2021. Cosas da la vida, jugadores que siempre los veíamos en el mejor béisbol del mundo, ahora este año estarán participando en la liga veraniega de nuestro país. Se suman a la lista como el caso de Adrián González, el caso de Yaciel Puig, el caso también de Bartolo Colón, Fernando Rodney, Addison Russell, entre otros jugadores que han militado en el béisbol de los Estados Unidos. Aficionados, ¿cuál es su opinión sobre la llegada de Roberto Chufito Zuna y Oliver Pérez a la Liga Mexicana de Béisbol? Coméntenos, suscríbanse al canal, denle like al video, active la campana y sigan todo el contenido que se esté subiendo en este canal del Rincón Deportivo. Soy Marco Cañedo, siempre deseándoles una excelente semana.